Desde siempre me ha gustado ver el camino que traza el lápiz sobre la hoja. A veces con un delineado intenso, otras veces con un suave rastro de grafito. A mi padre también le gustaba recorrer ese camino. Dejaba que sus gravatos representaran las distintas formas de este lugar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.